de Internado Rural Interdisciplinario, ambos del Departamento de Salud Pública de la Universidad de la Frontera. Me presento, soy Angélica Hernández, nutricionista y académica de la Universidad de la Frontera y del Departamento de Salud Pública. Doy la bienvenida a todos los participantes, presento a los panelistas. Mientras tanto, don Francisco Chureo, él es director del Hospital Maquiegue y también de la Asociación Mapuche para la Salud Maquiegue Pelales. Bienvenido, Francisco. Ana Tragolaf, integrante del Observatorio de Equidad en Género y Pueblo Mapuche de la Universidad de la Frontera. Bienvenida, Ana. Y Andrés Cuyul, académico del Departamento de Salud Pública de la UFRO, integrante de la Comunidad de Historia Mapuche. Bienvenido, Andrés. Ellos son los tres panelistas. Les quiero comentar que el objetivo de este conversatorio es aportar a la comprensión desde la visión del mundo mapuche y, por ende, su cosmovisión y desde las organizaciones que representan cada uno de los panelistas, y es cierto, cómo ven esta situación del coronavirus y qué propuestas vemos como posibles salidas a esta situación. La metodología de este conversatorio será, cada panelista tendrá 15 minutos para exponer sus temas. Les vamos a controlar el tiempo. A lo largo de las exposiciones, los participantes del conversatorio pueden hacer sus comentarios y sus preguntas en el chat que hay aquí en el Zoom. Al final, cuando finalicen las exposiciones, cada uno de los tres panelistas, yo voy a tomar en cuenta su chat y voy a hacer una especie de síntesis para que los panelistas puedan responder a las preguntas, consultas o comentarios que hacen los participantes. Esa va a ser la metodología de trabajo y esperamos que todos podamos participar, que haya una buena conectividad y que resulte todo bien. Así que, bienvenidas y bienvenidos, Mari Mari Poulain Muen. Creo que ya estamos prontos para empezar, hay varias participantes ya. Son recién las 18 con un minuto y le quiero preguntar al organizador del evento si ya ingresó a todos los participantes y podemos empezar. Sí, lo que le pido a las personas que no se han identificado con su nombre, que por favor lo hagan. Hay algunas personas que están en el grupo, voy a nombrar uno que son solo números, por ejemplo. Claro. Y, por ejemplo, a Galaxy A7. Si no se identifican rápido, yo me voy a ver obligados a sacarlos porque no sabemos quiénes son y pueden después comenzar a molestar. Así que, pues eso, les pido que por favor hagan clic sobre sus íconos y pueden ahí renombrarse, coloquen su nombre lo más completo posible. Eso, y gracias. Comienzan ahora. Ok, muchas gracias. ¿Y todavía queda alguien para aceptar el ingreso? Sí, porque ahí van a ir entrando de a poco. Ya, entonces démonos unos minutos. Mientras, podemos hacer un breve comentario respecto de esta pandemia. Bueno, llevamos dos meses, ¿cierto? De esta situación acá en Chile. Empezó el 3 de marzo. Ha golpeado duro a algunos sectores. Empezó por los sectores altos, ¿cierto? Que viajaron fuera del país, que estuvieron en Europa especialmente. En China también, obviamente. Pero después hubo más gente en todas las regiones, ¿cierto? Que se contagiaron. Hoy día, esos contagios se han ido hacia los sectores más populares, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y en donde generan otro tipo de situaciones y problemas que son los que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Donde la gente tiene dificultades para permanecer en sus casas, por las malas condiciones de la vivienda algunas veces. Y también estamos viendo ya algunos impactos económicos en la familia. Pues ha habido bastante pérdida de trabajo. Los trabajos informales muchas veces han tenido que dejar de realizarse. Y es preocupante esto porque se espera que esto dure varios meses más. Y en la crisis económica y en la seguridad alimentaria de la población que se espera, es algo importante y algo que vamos a tener que ver cómo ir asumiendo y resolviendo y apostando, digamos, a su solución. Bien. Creo que estamos en el tiempo de comenzar, para no demorar. Y entonces le doy la palabra a Francisco Chureo para que nos haga sus comentarios, sus planteamientos. Por favor, prende eso. Muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan de participar en este foro. Que no deja de ser importante porque vamos a hablar un poco de una pandemia que ha ido haciendo el mundo un daño. Bueno, yo quiero hablar un poquito de nuestros ancestros. Me voy a tomar unos minutos para eso. Cuando nuestras autoridades espirituales reflexionan sobre la pandemia, recurren a los saberes ancestrales, al Timón Mapuche. Por ejemplo, a los sueños, los peumas que tienen nuestros antepasados y hoy día también lo siguen haciendo nuestras autoridades tradicionales. Estos son instrumentos imparibles para lo que puede ocurrir o para lo que viene. Nuestras autoridades, los peumas que tienen nuestros antepasados y hoy día también lo siguen. Nuestras autoridades, Blanco, Machi, Chinche, explican la llegada de la pandemia a la COVID-19, en hechos que ocurrieron en los últimos tiempos. Hechos como los eclipses de la luna, los eclipses del sol, del antepasado, que fueron vistos por el mundo y especialmente en el sur del Chile. Ahí podemos entender que nuestras autoridades están siempre pendientes de lo que es la naturaleza, de lo que la naturaleza explica y nos enseña. Y un tercer episodio, el fortalecimiento del coligüe, que no es menor en la cultura Mapuche. El coligüe es un arbusto que se usa en todas las ceremonias Mapuche. Por lo tanto, eso también ha ido diciéndonos lo que va a ocurrir en el mundo, en el planeta, y especialmente en el mundo Mapuche. Vamos a hablar un poquito también del eclipses. El eclipses, cuando ocurre, el mundo occidental espera que ocurra aquella situación. Por supuesto, es un evento natural, pero ese evento natural a nosotros los Mapuche nos dice algo, porque prevalece en ese instante la oscuridad sobre la luz. De tal forma que a nosotros los Mapuche, especialmente a nuestras autoridades, ese fenómeno le dice que vendrán cosas que no son buenas para el pueblo y para el mundo. Ello va a traer hambrunas, va a traer enfermedades, va a traer grandes catástrofes. Lo mismo ocurre con el conocimiento del coligüe. Yo hablaba hace unos meses atrás, cuando recién comenzó esto de la pandemia, y la gente decía, bueno, si a nosotros nos anunciaron, la naturaleza y Chao Lechel nos anunció que esto venía, no sabíamos que era el COVID-19 y sabíamos que era la pandemia, pero sabíamos que venía algo grande, algo que no nos iba a traer dolores, no nos iba a traer tristeza, no nos iba a traer también preocupaciones. Por lo tanto, como recurren a los sueños y a los pelotún, cuando ocurren estas cosas, tanto los sueños como las cosas astronómicas, son señales que la naturaleza nos da para que nosotros nos preparemos. Es una información exacta. Y ahí los mapuches, nuestros pinches, nuestros malos, nuestros locos, hacen el enlace entre el pasado y el presente, para decir qué es lo que va a ocurrir. Es una alarma, ¿no es cierto?, que nos presenta, para prepararnos a enfrentar tiempos difíciles. Eso nos enseña nuestra cultura. Lamentablemente, el mundo occidental no tiene aquella capacidad de ver a la naturaleza como un aliado para enfrentar situaciones de este fenómeno. Hoy, el COVID-19, esta pandemia, tiene a toda nuestra gente con una preocupación, con escasez, con enfermedades, la gente está preocupada, y esto ha ido molestando a la gente, tanto psicológicamente como emocional, es cierto, enfermedades que conllevan, esta pandemia conlleva a otras enfermedades, y no te toca que seas positivo, pero que lleva a otras enfermedades como las enfermedades mentales, las enfermedades emocionales, es cierto, porque la gente está preocupada. Por lo tanto, en territorios mapuche como Maquehue, que tiene 10.000 habitantes, nosotros también hemos ido trabajando con nuestra gente, no trayéndolos al hospital, sino nosotros saliendo a la comunidad a trabajar con ellos, y con equipos de enfermeras, matronas, en fin, todo el equipo saliendo a trabajar a nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque entendemos que no podemos tener aglomeraciones, y nuestra gente no ha mucho entendido de que ellos tienen que cuidarse, porque ya estaban avisados, el hecho de que ya sepan que los polismos no lo hicieron, y después viene la pandemia, ellos, entonces, nosotros todos nos cuidamos para poder entender que no podemos contagiarnos con esta enfermedad. Y por lo tanto, el equipo nuestro ha ido, hemos organizado de tal forma nuestro hospital que podamos salir a la comunidad, acercar el hospital a la comunidad, acercar el equipo, acercar el equipo médico a nuestras comunidades. Con nuestro programa, hemos tomado todos los programas del Ministerio de Salud, como los programas alimentares, programas de las mujeres, programas del niño, vacunatorios, tenemos más de 3.000 personas vacunadas en el territorio, especialmente a los mayores de 65 años, y a los niños, de tal forma que nuestro equipo todos los días anda en la comunidad, tenemos cuatro vehículos con todo un equipo trabajando para poder decirle que la gente se pueda cuidar y que no llegue a las aglomeraciones a los hospitales. De tal forma que la gente está muy contenta, esperando al equipo en su casa, la gente también ha venido a los dirigentes a decirle que hay que esperar el equipo en sus comunidades. Nosotros tenemos 10.000 habitantes en Maquiegue. ¿Ya? Y a esos 10.000 habitantes tenemos que darle respuesta para que podamos llegar a sus comunidades, llegar a sus hogares. Bueno, como la pandemia, por la televisión lo han mostrado como algo muy temeroso, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros ha ido haciendo conciencia de que efectivamente donde hay aglomeraciones, allí haces tragos. Por esa razón nosotros hemos dividido también el equipo. Nosotros tenemos dos equipos trabajando en el hospital. Hay un equipo que trabaja primero 5 días, después entre los otros equipos y entre los otros 5 días más. Y eso con la finalidad de poder tener un equipo de reserva cuando, por alguna razón, alguno de nuestros compañeros o alguno de los agentes de la comunidad puede ir a estar aquí vivo. Entonces ese equipo se retira y entra inmediatamente el otro equipo de reserva. De tal forma que lo hemos hecho así. Trabajando, tenemos hospitalizados en domicilio, ¿ya? Tenemos visitas domiciliarias a todas las personas que están en los programas, entregando los medicamentos a la gente. Todos los que son crónicos, a todas estas personas se les lleva su medicamento, se les lleva su medicamento, se les va a entregar a su casa todo lo que se les entregaba anteriormente acá en el hospital. De tal forma que el equipo ha asumido también esa responsabilidad bastante bien. El equipo también está muy, muy consciente de lo que está pasando y trabaja en función de que la gente no puche de cuidarse. Hemos entregado información a la población. La gente se ha cuidado bastante bien. Porque también sabe que si no lo hace, va a tener consecuencias que la familia ni la propia persona quiere. De tal forma que nuestro hospital está al servicio de la comunidad y como estamos en una nueva construcción de un hospital familiar y comunitario, estamos entrenando entonces para hacer un hospital verdaderamente familiar y comunitario, acercando nuestro equipo a la comunidad. Cuando terminemos el hospital, nosotros ya vamos a estar preparados para trabajar con la gente en la comunidad. No solamente por esta pandemia, sino porque es nuestro deseo también como organización Mapuche, hacer partícipe de la comunidad. Y hoy día la comunidad está diciendo, sí, efectivamente, esto es lo que se tiene que hacer con el nuevo hospital, con la nueva presión. De tal manera que estamos buscando cómo solucionar de mejor forma y enfrentar de mejor forma esta pandemia, como lo han aconsejado nuestras autoridades tradicionales también. De cuidarnos, de permiternos con negativas, con la buena Mapuche, no solamente con la buena que entrega el hospital Maquiegue, sino también con la buena propia de nuestro territorio. De tal manera que algunos también van y preguntan a nuestros terapeutas, hemos oído, también he oído, preguntarles para poder protegernos y aprovechar también todo lo que nos hace en nuestra comunidad para ir a... Tres minutos, por favor, Francisco. Hola. Sí, se escucha Francisco. Sí, que no más. Sí, te decía que quedaban tres minutos. Ah, bien. Para que nos comentes. Bueno, mira, la pandemia tampoco ha sido tan mala, si tú la miras, ¿no? La pandemia también ha traído que hoy día la gente pueda estar con la familia, que puedan agenzarse la familia y que puedan estar en la familia que es más cerca de sus hijos, de sus papás, de sus abuelitos, de los ancianos. De tal forma que la pandemia ha traído también cosas que son positivas. No se puede mirar solamente que esto ha sido todo malo. De tal forma que hay parte en Europa que principalmente después de 40 o 50 años han visto el cielo azul, pero lo habían visto por muchos años. Y las aguas cristalinas también de los mares y de los lagos hoy día, porque nos hemos guardado. La Tierra quiere que nosotros también hagamos eso. La Mapu, la Newt Mapu quiere que nosotros hagamos eso también. Así que ya era tiempo que paráramos y que pudiéramos reflexionar sobre qué es lo que es la vida y qué es lo que es la naturaleza. De tal manera que la naturaleza hay que observarla. La naturaleza está para que nos enseñe, está para que nosotros podamos enseñarnos. Cuando la naturaleza enseña, enseña la cosmovisión de un pueblo. Y la naturaleza en este caso nos enseña a nosotros nuestra propia visión del mundo, de Dios y de todo lo que es. Gracias Francisco, agradecemos tus palabras. Les recuerdo a todos los presentes de que al final, que terminen los tres panelistas de intervenir, vamos a poder dar respuesta a los comentarios o dudas que tengan ustedes o preguntas y que hagan a través del chat. Así que vayan escribiendo en el chat o vayan escribiendo en un papelito y al final después hacen sus comentarios en el chat para poder incorporarlos. Bien, entonces, ahora doy la palabra a Anata Golaf para que también nos haga su intervención. Bueno, saludar a las personas, digamos, que están escuchando, que nos están viendo, digamos, en esta tarde, ya esta conversación, esta en el tram, digamos, que estamos desarrollando a través de esta forma, que en realidad no es fácil. O sea, igual es un poco, en lo personal, incómoda, porque no es la forma, digamos, tradicional que nosotros tenemos para comunicarnos. Entonces, bueno, hay que, también es una forma más, también, creo, de, uno dice, acomodarse de alguna forma, ¿no es cierto?, para establecer también estos diálogos, estas conversaciones. Y, bueno, también agradecer la invitación, ya, del equipo del PIRI, para compartir, como les decía, este espacio de conversación relacionado un poco a la contingencia que estamos viviendo en este minuto, que es una contingencia ya relacionada a la pandemia del coronavirus, ¿ya? Y, bueno, yo, en lo particular, voy a compartir algunas reflexiones, ya, que también hemos venido realizando durante estos últimos días, ya, pero primero que nada, también quería señalar de que estas reflexiones, también desde mi ser, ya, desde mi ser mujer, digamos, de ser mujer mapuche, también perteneciente a una comunidad, digamos, muy cercana, obviamente, a Maquiehué, también, Rayintuleufo, ya, los Rayintuleufo y la comunidad Juanqueriqueo. Bueno, y actualmente, también decir, como se señalaba en la presentación, ¿no es cierto?, que trabajo en el Observatorio de Quía en Salud, según género del pueblo mapuche, que está asentada, digamos, en la Universidad de la Frontera. Bueno, yo, acá hice un, como, un apoyo, digamos, también, porque es, para no, para poder, voy a leer, digamos, algunas cosas que escribí, ya relacionadas un poco a la, a estas reflexiones que yo les decía, ya, eso quiero compartirles esta tarde. Primero que más, bueno, también decir que voy a hablar un poco desde lo que siento, desde lo que yo veo, observo, digamos, tanto en mi comunidad, como también en comunidades con las cuales también el observatorio realiza un apoyo también, ¿no es cierto?, junto a compañeras del equipo, junto a las mienes de distintas comunidades con las cuales en este momento también estamos trabajando, particularmente también saludar a los boyecos, que en último tiempo también ha sido bastante golpeada, digamos, por toda la situación histórica que hemos vivido también en el pueblo mapuche, digamos, en las comunidades hemos sufrido, digamos, bastantes discriminaciones, despojos, ya, y Boyecua ha sido también un sector, un lot que ha sido golpeado, digamos, por todo lo que ha significado también el vertedero ahí, ya la instalación de este vertedero por varios años, y hoy día también se ve afectada, ¿no es cierto?, también así como yo creo que todo el territorio, ya nacional, pero en particular creo que también hay una diferencia de cómo estamos viviendo tal vez esta pandemia en las comunidades mapuches, digamos, y también los sectores, digamos, poblacionales, que están también viviendo esta precariedad, ¿no es cierto?, también como tanto en lo económico, en lo social, cultural. Bueno, señalar también que también se ha venido articulando también un trabajo colectivo colaborativo en donde en conjunto también hemos venido reflexionando, ¿no es cierto?, y cuestionando también lo que es el modelo, ¿no es cierto?, que el cual hoy día nos impera, que es un modelo, digamos, extractivista, ¿no es cierto?, economicista, ya, que viene a afectar, ¿no es cierto?, de algún modo también las relaciones, tanto en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico, ¿ya? Y bueno, este modelo que ha sido impuesto, digamos, por la sociedad dominante, ya colonialista, ya capitalista, patriarcal, clasista, racista y discriminatoria, porque también creo que esto también refleja, ¿no es cierto?, sobre todo aquí la autoridad comunal, ¿no es cierto?, de Temuco, como también en estos días a afectar, como también se han visto afectadas, ¿no es cierto?, las mienes que venden las hortalizas en el centro de Temuco, entonces ahí hay una manifestación clara también de, ya, de racismo, ya, de clasismo, ya, bueno, esa es una situación que quería, digamos, señalar. También este modelo nos impone, ¿no es cierto?, también pautas, ya, de pautas de convivencia, ¿no es cierto?, de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que producir, cómo tenemos que educarnos, cómo tenemos que alimentarnos, ¿ya?, cómo tenemos que organizarnos, ya, y comportarnos en esta sociedad. Yo creo que también hay situaciones que, yo creo que para el pueblo mapuche también eso nos afecta, porque desde el pueblo mapuche también tenemos una propia forma, ¿no es cierto?, de vida, ya, y bueno, y este modelo de alguna manera también desconoce otras formas, como señalaba, ¿no es cierto?, que tienen las comunidades, que tienen los pueblos originarios, que tiene el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, de entender la vida, ya, el que me felen, ya, el estar bien, tanto en lo social, en lo económico, en lo espiritual, como un sistema también autónomo, ya, de vida mapuche, en el territorio, ¿ya?, el estar en un camefelén o en un wesáfelén también, esto implica la forma en cómo nos relacionamos con los espacios, ya, con el guaymapo, con el territorio, ya, implica la forma en cómo, ya, respetamos también estas diversas vidas que también constituyen este espacio, digamos, territorial, ya, y quienes coexistan en estos espacios también deben mantener, ¿no es cierto?, un equilibrio entre estas distintas vidas y seres que habitan en este espacio, ya. Bueno, acá la pandemia de este coronavirus, digamos, en la región de Guaymapo, está marcada por la, esta tremenda desigualdad, ¿no es cierto?, de esta desigualdad social, política, económica, cultural y también sanitaria, ya, desde una cultura dominante que impone medidas y criterios sanitarios, como por ejemplo, bueno, sabemos que también son medidas y protocolos que hay que asumir, ¿no?, que el lavado de manos, ¿no es cierto?, permanente, donde insumos básicos, higiene, agua, jabón, alcohol, gel, mascarillas, guantes, los cuales no están disponibles o no, o muchas veces no están al alcance de muchas familias de sectores rurales, y eso también nosotros lo evidenciamos en las comunidades, en nuestras propias comunidades, pues no tenemos el acceso, digamos, a adquirir estos insumos básicos, ¿ya?, porque cuando esto también parte al poco tiempo, ¿no es cierto?, de la pandemia, también los costos de estos insumos ya suben, por lo tanto, hay cero posibilidad también de adquirir, ya, para poder protegerse, ¿no es cierto?, cuidarse, de cierta manera, digamos. Por otro lado, digamos, otra medida que acá también, ¿no es cierto?, el distanciamiento social, el aislamiento, la cuarentena, las barreras sanitarias, que están también eso asociado con todo lo que son la, bueno, la presencia carabinera y militar, y que también eso fue un impacto, yo creo, tremendo también para mucha gente, porque... Bueno, ahí, en este sentido, ¿por qué el impacto? Porque también nos coarta y nos como limita todo lo que es la actividad, digamos, de la cual se estaba desarrollando de manera normal, ¿no?, esto de tener que ir a trabajar, ¿no es cierto?, para buscar el sustento diario, ya, y con esto se ve de alguna manera también coartado y con mayores también dificultades económicas, porque ya en gran medida, hoy día también, las empresas empiezan a despedir también a mucha gente, bueno, también aquí dentro de las comunidades mapuche, dentro de los sectores poblacionales, también hay una fuerte fuerza de trabajo laboral, por lo tanto, tanto de mujeres y hombres. Entonces, también esto se ve afectado, obviamente, en lo económico, ya, y también en lo cultural, ya, en la MIEM, por ejemplo, Churego señalaba de que en las comunidades también una forma también de fortalecerse son las prácticas culturales, ¿no es cierto?, como participar en ceremonias mapuche, en Ñegipún, apoyarse con hierbas medicinales, y también es un factor, digamos, protector que tenemos en las comunidades, las familias mapuches, pero sin embargo, esto también se vio afectado, porque muchas de las actividades que estaban consideradas, digamos, dentro del calendario mapuche, por decirlo así, ¿no es cierto?, se tuvieron que suspender, ¿ya? Y las personas, o los machis, digamos, los loncos, loncos de comunidades, tuvieron que ahí llegar a un acuerdo y suspender muchas de estas actividades, por lo cual también eso de alguna manera afecta, ¿no?, en la parte espiritual, ya, en la vida cotidiana, diaria, digamos, que se vive en las comunidades. Ana, cuatro minutos. Ya, también, bueno, desde sectores, digamos, poblacionales de Temuco, hay un porcentaje importante también de familias, ¿no es cierto?, de personas y familias mapuches, que la cual también vimos, me incluyo, afectado por esta situación, ya, esto del encierro, ¿no es cierto?, la cuarentena, no tener la posibilidad de ver a tu familia, de abrazarla, de saludarla, de conversar, ¿ya? Por otro lado, también quería referirme, voy a saltar algunas cosas acá, ¿quiénes son los principales afectados de este coronavirus? Bueno, los autos mayores, las mujeres, ya, hay una alta vulnerabilidad, ¿no es cierto?, también por las situaciones también que se señalaban anteriormente, digamos, por todo este racismo, ¿no es cierto?, el racismo, que la desigualdad de sociales, ¿no es cierto?, también que no apremia. Y, porque también hay otras enfermedades, como también la señalaba la MIEN, que están asociadas o que son también factores que van a influir, digamos, también en poder, tal vez, contagiarse de este virus. Y, bueno, también hay situaciones, por ejemplo, que quería señalar, que conversando yo con la MIEN o ciertas comunidades, también señalaban de que hoy día hay un temor tremendo con respecto a la pandemia al contagiarse, digamos, con este virus. De hecho, ya hay familias también que probablemente están contagiadas, digamos, pero también con ese temor de ir a los hospitales, de ir a los centros de salud. Porque también el temor a que no reciban la atención, ya, o si la reciben, también va a hacer una atención, se dice, muy tardida. Por lo tanto, también lo más probable es que esta persona termine falleciendo. Por lo tanto, igual está ese miedo, ¿no es cierto?, a no acceder a los servicios de salud cuando se presentan también ahí situaciones de, ya, de signo, digamos, de tener este posible virus. Bueno, ya les señalaba, ¿no es cierto?, uno de los factores también importantes, que es la pobreza, ¿no es cierto?, que la región es una de las regiones más pobres ya del país, donde, bueno, también en el ámbito social-cultural, ya también les señalabas ahí, ¿no es cierto?, de que fueron particularmente afectadas situaciones, digamos, culturales, ¿no es cierto?, espirituales en las comunidades. Bueno, y en lo político-económico, también el Estado aquí creo que no está cumpliendo, digamos, una protección, digamos, a la población, y también en familias mapuches, porque particularmente vemos también cómo se ha ejercido la, cómo podemos visualizar, cómo vemos también esta violencia estructural, ¿no es cierto?, a través de las políticas extractivistas, digamos, en el territorio, ¿ya?, que también fueron, se pudieron manifestar también, ¿no es cierto?, varias situaciones ahí durante la pandemia, de comunidades que están en regulaciones de tierra, que fueron también violentamente reprimidas, digamos, por carabineros y por las autoridades locales, digamos, bueno, vemos que lo que veo es que en el fondo también hay una violencia, también, donde vemos que se ha militarizado, digamos, criminalizado, ¿no es cierto?, como decía, la lucha por la defensa de los derechos territoriales, y también las movilizaciones sociales, que en alguna manera también queda como en proceso de receso, digamos, pero sin embargo también en este último tiempo, producto de las mismas no respuestas también de las autoridades, también empiezan a surgir, ¿no es cierto?, vía las redes sociales, también manifestaciones también de reivindicaciones de derechos, digamos, también por la sobrevivencia, ¿no es cierto?, económica, ¿no es cierto?, que creo que la que más ha golpeado en estos tiempos, digamos, ¿ya?, y eso se puede ver manifestado, como ya le decía, con la ñaña hortalicera, también me tocó evidenciar situaciones, por ejemplo, que ocurren en la feria de Temuco, donde las personas mapuches que venían a vender a sus verduras y sus productos, digamos, en esos sectores, también fueron prohibidas, digamos, sin embargo hay otras, otras familias, otros locatarios que siguen, digamos, estando ahí, por lo tanto también eso no lo puede ver como también estas desigualdades que hablaba, ¿no?, que sí porque unos pueden y otros no, simplemente no se les autoriza, digamos, trabajar. Bueno, por otro lado, bueno, también hay una situación, ¿no es cierto?, para sobrellevar esta pandemia, también hoy día podemos ver toda esta crisis del agua, ¿no es cierto?, que está presente también en las comunidades, ya decía la pobreza, ¿no es cierto?, también económica y que también está afectando, digamos, la prevención de que se nos habla y que se nos propone, ¿no?, de prevenir, ¿no es cierto?, con los lavados de manos, con, como ya les señalaba, todos estos productos, digamos, de primera necesidad, de, no, simplemente no están, digamos, al alcance de la familia, y eso, digamos, es una realidad, ¿ya?, y está presente, digamos, hoy día. Eso, bueno, en términos de estrategia, digamos, de forma en cómo también podemos afrontar esta pandemia, bueno, desde el observatorio también estamos proponiendo algunas formas de autocuidado, ¿no es cierto?, también tanto personal, familiar, comunitarias, hay también experiencias de redes, ¿no es cierto?, también de mujeres, feministas, que han ido también aportando con algunas formas, ¿no es cierto?, también, sobre todo para las personas que estamos tal vez en la ciudad, ¿ya?, pero en el campo también tal vez ahí se vive de otra manera, porque hay otra forma, digamos, también del desarrollo de la vida, digamos, diaria, digamos, que está el trabajo, las acciones físicas, digamos, donde también permite a las personas mantener, digamos, en constante, digamos, también actividad, ¿ya?, y sin embargo, en el ámbito de la ciudad, si bien también nos vemos afectadas por estas situaciones, ¿no es cierto?, que estamos hoy día asumiendo como esta misma situación de hoy, ¿no es cierto?, que es el teletrabajo, el tema de la forma de comunicación, ¿ya?, entonces también se ve como una precarización por un lado, ¿no es cierto?, si podríamos decirle laboral, y por otro, la sobrecarga, digamos, de las tareas, del trabajo también de las mujeres, sobre todo, ¿ya? Por otro lado, bueno, también ver, y yo aprecio mucho, digamos, también los niveles de solidaridad, aquí ha habido también, ¿ya?, de ciertas organizaciones, sectores, otro día veía, ¿no es cierto?, la solidaridad que hacía la gente de Maquegua, con sus verduras, ¿no es cierto?, también entregándolas, ¿no es cierto?, para que la gente pudiese, pueda también alimentarse, ¿no?, y eso, un gesto también de solidaridad tremenda, que yo creo que es parte también de, propia también, del pueblo mapuche, y también decirte que el apoyarse, ¿no es cierto?, con la UEN, para los cuidados también es importante, incentivar también, ¿no es cierto?, todos los, que el consumo, ¿no es cierto?, también de la alimentación natural, ya libre de químico, hoy día en las comunidades podemos ver que hay muchas verduras, o sea, fruta, verdura, por el tema estacional también, ¿no es cierto?, entonces, bueno, todas las legumbres, cereales, las aves, los huevitos, ¿no es cierto?, y asumir también ahí una alimentación, ¿no es cierto?, mapuche, para también fortalecerse en los espirituales, en los físicos, ya, y eso es, creo que son, es posible, digamos. Y bueno, y por otro lado también creo que, bueno, por ahí lo dejaría, en realidad. Sí, Ana, estamos en el tiempo, y además les recuerdo a los panelistas, a los tres, que luego al hacer, dar respuestas a los comentarios o preguntas que nos van a hacer los participantes, también pueden agregar algún aspecto que se haya quedado en el tintero en cada una de sus presentaciones. Gracias, Ana. Bien, doy la palabra a Andrés Cuyul, que aquí está presente, esperándonos. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un poquito que se estaba tocando y me hago detalle. Andrés, ¿tienes eco? Hicimos una prueba de esto hoy día, durante la tarde, para que no sucediera. ¿Ahora lo escuchan? Ahora sí. Ahora sí se escucha, ¿no? Sí, Andrés, perfecto. Dale nomás. Ah, buenísimo. Bien, disculpen. Gracias por la invitación. Qué bueno ver algunas caras conocidas. Me alegra mucho que estén aquí para problematizar este tema. Dado el tiempo, me largo nomás con mi reflexión, porque la idea es más bien activar la conversación, ¿no? Entonces, gracias por estar. Y yo podría señalar a lo que han dicho la Lamienana, el Peñín, Francisco, que, bueno, el pueblo mapuche ha pasado en su historia por diversas epidemias, que vendría siendo la expresión local de una pandemia, ¿no? De hecho, en su historia moderna, el pueblo mapuche, al menos, a fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, tuvo tres pandemias importantes, que fue la de cólera, de tifus, y más entrado en 1900, la viruela. En 1904, 1906 y 1922. Y justamente estas epidemias no vienen solas. Son epidemias artificiales que, al igual que esta pandemia, ocurren cuando, precisamente, ocurren grandes cambios en la historia de la humanidad. Lo que Rupert Birchow llama, precisamente, una epidemia artificial. Por tanto, cuando digo que no viene sola, cuando vinieron estas epidemias, a inicio del siglo XX, también vino una invasión militar, de lo que llamamos, de lo cual, Mapu, y también un reduccionamiento territorial. Es decir, hay una fijación de condiciones materiales de existencia que van a determinar el devenir del pueblo mapuche hasta hoy en día. Esto hace entender por qué el pueblo mapuche y la sociedad indígena en general en América distinguen claramente las enfermedades endógenas, es decir, las enfermedades, obviamente, mapuche, y las enfermedades exógenas. Y, precisamente, son las enfermedades exógenas, son las que tienen la capacidad epidémica, de transmitirse como epidemia, en este caso, como pandemia. De hecho, fueron las enfermedades exógenas las que encontraron tierra fértil y no memoria inmunológica en los pueblos indígenas en general, y también en Mapuche en particular, cuando llegaron los españoles, y viermaron, los estudios más serios señalan que viermaron un 90% de la población nativa. ¿Por qué es tan importante las condiciones materiales de existencia para los pueblos indígenas y el pueblo mapuche en particular? Y ahí es donde cabe lo que nosotros desde la salud colectiva llamamos determinación social de la salud. Que en este contexto de pandemia, en el contexto actual de pandemia, nos vuelve a encontrar en condiciones materiales de existencia desiguales con respecto a la población en general, ¿sí? La última encuesta que hace señala que la población indígena, solamente un 52% de la población económicamente activa, tiene trabajo. ¿Sí? El sueldo promedio de la población indígena en general, por ejemplo, es de 372 mil pesos versus la 551 mil pesos de la población chilena en general. Casi un terzo de la población indígena se encuentra en situación de pobreza multidimensional, según la encuesta que hace en el 2017. Por tanto, si sumamos a ello las condiciones socioeconómicas en general del Guadamapu, damos cuenta de una situación estructural regional de pobreza y imaginación que se repite. ¿Sí? Entonces, es bueno ver esto en situación histórica y en clave determinación social. De hecho, los estudios recientes del mismo Ministerio de Salud señalan que, por ejemplo, para la provincia de Arauco, un niño mapuche tiene 2.2 veces más probabilidad de morir en el primer año de vida que un niño no mapuche. Lo mismo pasa en comunas pobres como el sigue. Entonces, nuevamente, esta pandemia, en el caso de Mapuche, nos encuentra en condiciones materiales de existencia bajo el promedio nacional y en una situación de sujeción política, si le sumamos a eso, de dominación social, de carácter colonial, cuyo tutelaje se expresa en todas las formas, y hoy en día se expresa también en las políticas públicas y en las políticas de salud. ¿Sí? Y eso da cuenta de la impertinencia cultural de esta pandemia. Nosotros, como grupo de salud mapuche, está intramotuano, nosotros le llamamos la pandemia, que se impide en otra pandemia más amplia y más duradera que la pandemia de la monoculturalidad. Es decir, la monoculturalidad occidental, que se ha expresado como una matriz cultural dominante, a partir del cual se acciona sobre el otro, y no atiende a las formas de ser y de estar culturalmente distintas. Y eso se traspasa en toda la acción estatal, en este caso, como forma de reproducción social. En tiempos de pandemia, en la pandemia del COVID-19, no hay en los grandes medios de comunicación y en las acciones y programas gubernamentales estrategias de prevención que den cuenta de la relacionalidad y la forma de vida indígena, a las cuales se debiera atender para que los mensajes y estrategias tengan asideros en las prácticas, personas y familias. Nosotros vemos los medios de comunicación y los mensajes, mensajes para personas chilenas, de ciudad, hasta de edificios. Entonces, ¿cómo pensar la prevención del coronavirus, de este cután, desde una perspectiva que supere ese monoculturalismo, que se vuelve a imponer en este contexto de pandemia, y encuentro nuevamente a la población macuche, sobre todo rural, con condiciones materiales de existencia mucho menores que el promedio nacional? Entonces, si sumamos a esta impertinencia cultural las actuales pandemias que sufre el pueblo macuche, y que en muchos casos son similares a la población chilena, pero son exacerbadas en la población macuche, como la epidemia de hipertensión arterial, enfermedad de osteomuscular, diabetes mellitus, pero especialmente el alcoholismo, suicidio y tuberculosis, ¿sí? Sobre todo en la zona costera de la región de Arauco, hasta los lagos, está haciendo tragos a nuestra gente. ¿Sí? Entonces, también, no solamente el COVID mata, sino que también mata ese monoculturalismo expresado en una directriz de confinamiento y aislamiento sociocultural que no atiende a las relaciones socioculturales y a relacionalidad macuche, sobre todo rural, ¿sí? Mata también el uniformamiento biomédico de un padecimiento que nosotros lo inscribimos desde un punto de vista mucho más amplio, de crisis civilizatoria, y no es solamente la pandemia. Vamos a ver que la pandemia, desde un punto de vista de la problematización cultural macuche, es solamente un síntoma dentro de otras enfermedades mucho más importantes. Y ahí es donde uno podría aportar, desde lo que señalaba el Peñi Bancho, la Nianana también, de cuando uno conversa con las personas que saben, en términos socioculturales macuche, entender que esta pandemia, efectivamente, puede darse una analogía, había una metáfora con la forma de entender el cutrán desde un punto de vista mapuche, que es una manifestación, una externalización de un problema mayor que afecta en este caso la pandemia mapuche y no mapuche, pero es un indicador de efecto de una crisis civilizatoria mayor que ha iniciado con, por ejemplo, la sequedad del coligüe, que señaló Francisco el año pasado, el gran conflicto social que desarrolla Chile hasta hoy en día, el cambio climático, la terrible sequía que afecta a nuestros territorios, las plagas de ratones que se vienen, las hambrunas, por lo que este cutrán es un efecto más de una crisis que nuestros antepasados ya lo habían anunciado, y actualmente, más de distintos territorios lo están sumando a otras desgracias naturales que van a haber expresado en el web, ¿no? Seguramente eso es una desgracia natural. Entonces, desde un punto de vista mapuche, efectivamente, este cutrán es una entidad viva que tiene diversos orígenes, pero al tener vida propia aflora en su maduración y se expresa en distintas formas en la vida, en la persona. Pero la pandemia es una justa metáfora en sentido profundo de cutrán en tanto maduración de una enfermedad mayor en esta crisis civilizatoria del ser humano que venimos llevando hace tiempo. Entonces, ¿dónde nos encuentra esta pandemia como personas? Como che, como gente. Como uno nos encuentra y nos tiene que encontrar como un elemento más involucrado en este proceso más amplio que estamos viviendo de transformación ambiental y civilizatoria. Que esta pandemia interpretada desde el mapuche-raquizuán, como le llaman quienes saben de esto, nos vuelve a situar dentro de todas las vidas que constituyen nuestro entorno, como una vida más. Esto implica resituarnos, el reconvenir con nuestro entorno, con las demás vidas que son propias y que nos hacen existir, que nos implican desde nuestro pensamiento, desde nuestro cuerpo, desde nuestras relaciones sociales, desde nuestro sentir. Y también es nuestro hacer, pero en consonancia con las demás vidas. De no escucharlas, de no pensarnos nuevamente en relación con las demás vidas, esas vidas seguirán colapsando, incluyendo las nuestras. Pero esto no es casualidad, porque en muchos territorios, mapuche actuales, la planilla mencionada, el territorio de Boyeco, el territorio de Tuk-Tuk, se están realizando, es miatuno, miatuna a propósito de esta pandemia, precisamente apelando a esta reconexión necesaria con estas demás vidas, y reconociendo las agresiones en las que hemos sumido, no hemos sumido nosotros a las demás vidas, y también, no solamente en lo material, sino que también en lo espiritual. Entonces, esto también nos tiene que interpelar a nosotros en nuestro hacer, pero también en términos de entes sociopolíticos. Es decir, esta pandemia no la encuentra nosotros sin una política de salud propia, autónoma, mapuche. Nosotros aún estamos recibiendo las políticas de salud estatales impertinentes de parte del Estado chileno. ¿Sí? Tenemos una ausencia de información sistemática disponible sobre la situación de carga de enfermedad COVID de población mapuche, aún cuando desde el año 2017 hay una normativa que obliga a los sistemas de salud a registrar la variable de pueblos indígenas en todos los registros, incluyendo la notificación obligatoria, que es el caso del COVID. Entonces, esto nos interpela a Lailon Mapuche a generar una política propia en contexto de autonomía. ¿Sí? Tenemos el Convenio 169, la Declaración de Derecho de los Pueblos Indígenas, que es un marco legal donde uno puede desarrollar esa política, pero para eso debemos, eso nos interpela en realidad a nuestra incapacidad actual de poder generar y poder constituirnos como actores sociales capaces de disputar esta arena política de poder en el campo de la salud. ¿Sí? Pero desde los parámetros multidimensionales de cómo estamos entendiendo el proceso de salud-enfermedad y en general el moniel, la vida mapuche, más que la salud, porque la salud es una burocratización de algo mucho más amplio que la vida. Podemos seguir esperando una política de salud de pueblos indígenas que luego de más de 20 años ha reflejado su impacidad para abordar la salud y atención de los pueblos indígenas en general, y esta pandemia es un fiel reflejo de esa ausencia, de esa ausencia programada que en realidad ya se planificó cuando ingresó al Estado chileno acá, en el siglo XIX e inicio del siglo XX, aquí se hizo una ausencia programada y una no existencia epidemiológica de la realidad mapuche, de la forma de pensar mapuche, de la racionalidad mapuche, de las enfermedades, de la comodición mapuche, esto se anuló. Y eso se refleja hoy en día en un contexto de pandemia. Bueno. No, yo, hasta ahí nomás podemos seguir conversando a partir de las inquietudes de las y los participantes, por mi parte, esa reacción nomás respecto a esas inquietudes que no son solamente mías, sino que de un grupo de gente que venimos pensando en la situación de salud, pero por sobre todo las inquietudes sobre el devenir de pueblos mapuche y en particular de la vida. Entonces, bueno, podemos seguir conversando en la discusión, ¿no? Porque el resto ya lo dijo Brasil, lo dijo la mía enana, así que nuevamente gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Andrés. Bueno, así como una modo de una muy gruesa síntesis, escuchamos a Francisco Chureo, quien nos relató sobre los saberes ancestrales y los anuncios que nos hacen la naturaleza, ¿cierto? En donde aquí un elemento muy importante siempre, aquí en la Araucanía, en el pueblo mapuche, es el coligüe. Y cómo además el Hospital Maquievo ha estado trabajando en esta situación de pandemia hoy en día. Ana hace una reflexión desde su ser mapuche, desde su ser mujer, y relaciona las causas con el extractivismo de la naturaleza que ha hecho el mercado, las políticas públicas, ¿cierto? y que se ha producido un desequilibrio entre los seres que evitan la naturaleza. Y también hacía alusión a que esta pandemia estaba marcada por las desigualdades sociales y económicas y los afectos obviamente que esto conlleva. Y Andrés nos hablaba de la pandemia como un ente artificial, ¿cierto? Que no es propia de la cultura y es producto justamente también de los procesos de aculturación, colonialismo, que se han generado en este territorio, por lo tanto él denomina la pandemia como de monoculturalidad, ¿ya? Y las salidas están, las salidas de esta situación están obviamente en resituarnos, en devolvernos ese equilibrio entre las personas, el entorno y todos los seres vivos, ¿cierto? Y en nuestras relaciones humanas también, ¿cierto? Tanto en lo material como en lo espiritual, y situarnos como entes sociopolíticos para tal efecto, ¿no? Para lograr ese equilibrio tenemos que recolocar un nuevo modo de hacer la vida, de hacer la política pública, de hacer las relaciones humanas en general. Bien, y en relación a los participantes, lo que pusieron en el chat, hubo hartas intervenciones en el chat, aquí hay preguntas para todos, para los tres panelistas, me parece que a Francisco las preguntas que fueron varias estaban situadas más bien en relación a cómo se articula el hospital Maquillac con el Estado, si están derivando a Machi, y cómo ven la iglesia evangélica en relación a estos contagios, haciendo alusión a lo que ha pasado en algunas zonas urbanas, ¿cierto? en Bío Bío y en otras regiones, en donde se han hecho reuniones, ¿cierto? ¿Y qué ha pasado acá en Maquiegua? Ana, a Ana le preguntaban desde la cosmovisión mapuche a qué se atribuye la aparición del virus, ¿cierto? Y además cómo afecta a las mujeres mapuches, a las disidencias sexuales y cómo se puede hacer para aliviar las consecuencias que trae esta situación. Y además preguntan si es que las políticas tan y programas se han hecho cargo además de estas afectaciones. Andrés se le pregunta cómo fortalecer los factores de protección en lugares donde el tejido social y cultural está debilitado. ¿Qué aspectos ahí sería importante tomar también las formas de cuidado de salud mental que tienen las comunidades? Porque sabemos que esta pandemia ha traído, digamos, por un tema de reclusión. Por un lado, ¿cierto? Bastantes problemas de salud mental y cómo los asumen desde la cultura mapuche. Y hay una pregunta que la puede tomar cualquiera que es en torno a las visitas a los presos políticos mapuches y los han visitado y cómo se encuentran. Doy la palabra Francisco entonces para que responda a las primeras preguntas. Francisco, micrófono. Bueno, nosotros como un territorio grande como Maquiehué, la gente no viene, la gente mapuche no viene mucho a consultar si puede ir a donde Donamache, sino que la gente va solamente, ¿no? Por lo tanto, la gente que viene aquí a preguntarnos si puede ir a donde Donamache son gente no mapuche, que igual han venido algunos y nosotros lo hemos derivado con el cuidado correspondiente, ¿no? Con su mascarilla, con su cosa de protección, para que tampoco puedan dejar el virus en la casa de Donamache, porque Donamache no vive sola, no trabaja sola tampoco. Por lo tanto, sí, la gente va, pero no así indiscriminadamente como iba antes cuando no estaba la pandemia, pero van principalmente personas que tienen problemas más de carácter de salud mental, ¿no es cierto? y las otras enfermedades son bien pocas las que hemos sabido que han ido a consultar y en referencia a la situación evangélica no hay tampoco que se realizan los cultos porque nosotros hemos sacado un comunicado para decirle a toda la población que en este momento no podrían hacerse servicios cultos o gobiernes de la iglesia católica en el territorio de tal manera que la gente ha ido también obedeciendo esos comunicados que nosotros hemos tratado de enviar a la comunidad para que no tengamos personas contactadas la idea era no contagiar pero la orden no la recibimos en el servicio de salud ni la recibimos de otro lado la orden fue la autónoma nuestra ya hacernos cargo de nuestra población de tal manera que la población estuviera lo más reguardada posible para que podamos no tener bajas ni en la comunidad ni en el hospital como funcionario gracias Francisco Ana ¿Cómo afecta a ver cómo afecta la pandemia digamos específicamente a las mujeres eso entendí digamos que se concluyó dentro de la pregunta y cómo afecta digamos también a las disidencias sexuales ¿Sí? Bueno acá como yo les señalaba la realidad de la situación de las mujeres en la región digamos una situación digamos de como ya les señalaba ¿No es cierto? de la pobreza que no afecta obviamente también a las mujeres tengamos en particular por todo lo que señalaba digamos del tema de la situación socioeconómica ¿Ya? El tema del cuidado también porque en el ámbito de la salud también particularmente es la mujer la que se encarga finalmente ¿No es cierto? también de los cuidados de los enfermos y también en esto podemos puedo ver también de que eso es así porque que las comunidades digamos aparte bueno también la mujer asume una hay una diversidad digamos de 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 tareas de funciones digamos que se realiza entonces también la sobrecarga digamos una cierta como decida del trabajo digamos de las de las de las actividades que se tiene que asumir digamos en el ámbito en el ámbito familiar comunitario y también eso se lo llevamos con la las situaciones también muchas muchas veces ¿No es cierto? también de violencia que se tiene que se asume también dentro de la de las familias porque también vemos que esta pandemia con el con el con el con el encierro ¿No es cierto? también que deben asumir las personas las familias por lo tanto también se ve reflejado de alguna manera también que han ido aumentando también las situaciones de violencia digamos y de maltrato probablemente también con la situación de los niños ya de pero uno pudiera ver tal vez que esto se manifiesta más digamos en el ámbito a lo mejor de la ciudad desconozco digamos también los datos o lo que ocurre digamos en las comunidades como yo le decía que en las comunidades de alguna manera hay otra dinámica digamos también de vida ya que se desarrolla ahí por lo tanto no se no se ve afectado tal vez este confinamiento este encierro digamos como lo como se vive en el ámbito urbano ya bueno en términos también como afecta esto también en las disidencias sexuales bueno también aquí hay un alto hay situaciones también de discriminación yo creo que aquí tanto las mujeres las disidencias sexuales también hemos sido altamente discriminadas digamos también por la condición ¿no? de ser mujer de ser pobre ya de no tener acceso digamos a la educación ya a la salud entonces somos triple cuadriple digamos discriminada yo creo que en el ámbito digamos también de la población de disidencias sexuales también ocurren situaciones también de discriminación digamos que no son situaciones no atendidas digamos también en el ámbito de la salud eso lo podemos ver ¿no es cierto? en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos ¿ya? entonces situaciones que también ahí puedo señalar que a lo mejor es es mayor digamos también ahí la vulnerabilidad que hoy día podemos evidenciar digamos hay lo otro creo que era como las políticas asumen no sé algo ahí se las políticas se ha hecho cargo en el fondo es como claro la política pública hoy día no se ha hecho cargo obviamente digamos de la situación de los derechos digamos de las mujeres los derechos digamos de las disidencias sexuales creo que ahí hay un un no cumplimiento ¿no es cierto? de los derechos desde desde el Estado y desde las políticas públicas gracias Ana Andrés 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 ya ¿yo qué digo? ah las preguntas por favor sí estaba pensando respecto a los factores protectores o sea cómo fortalecerlo los factores protectores yo pienso que mejor en los lugares donde hay tejido social debilitado y cultura también no tan potenciada sí yo creo que en esta situación de pandemia uno lo que ve es más bien una repuncionalización de lo que uno entiende por cultura ya que la cultura no es algo estático tenemos que pensar eso y hoy en día esa la relacionalidad que la cultura macuche tiene con el pueblo chileno con las ciudades es yo creo que es un proceso protector sobre todo para las comunicaciones para abastecerse para todo lo que es el tema logístico esto mismo que estamos haciendo ahora la digitalización la electricidad entonces yo creo que eso está incorporado plenamente o hay una repuncionalización de estos elementos en lo que se le llama cultural la cultura macuche lo que de hecho todo el tema de comunicación por ejemplo para los niñatún que eso sí fortalece también el tejido social y también cultural todas esas comunicaciones se dan por medio de las nuevas tecnologías los teléfonos los whatsapp y toda la logística que eso acarrea ahora efectivamente muchas comunidades en muchos territorios están haciendo miñatún y eso revitaliza el tejido social y eso también ayuda a mirar la identidad a la nueva persona es decir yo me quedo encerrado en mi iglesia protestante o me vinculo a los demás a los demás en un contexto más de que yo bueno de ayudar de ayudarnos en este contexto porque se sabe intraculturalmente se sabe que viene catástrofes más grandes como les decía este es un indicador respecto de una crisis civilizatoria mayor entonces eso también suma al tejido social la problematización de mi identidad eso está sucediendo y está sucediendo sin mediación del Estado sin mediación de nada también la organización de las distintas comunidades para el abastecimiento se están volviendo activos molinos antiguos que estaban parados la compra comunitaria eso se está haciendo y sobre todo el trabajo en el contexto rural el trabajo de la forma del ningaco ahora lo que sí nos preocupa es la salud mental de las personas mapuches que ya están vulnerabilizadas en un contexto urbano el año pasado concluimos un estudio de población mapuche en contexto urbano en la región metropolitana donde la incidencia de problemas de salud mental era muy fuerte y en un contexto de confinamiento eso se agrava problemas de violencia alcoholismo suicidio ideación suicidia intentos suicidios jóvenes es muy patente y por tanto esos son temas que son importantes de abordar por tanto el cuidado en forma de salud mental yo diría que en el área urbana se tiene resuelto con respecto a la relacionalidad o las redes que se están activando las redes se activan a propósito en una contingencia muchas redes familias se están encontrando gente que no se veía hace tiempo de vinculación como le digo campo-ciudad a propósito de lo logístico no obstante el tema de salud mental en el contexto urbano es un tema desatendido por la forma de reproducción cultural mapuche sí pero también por la forma estatal por tanto hay que tenemos que generar estrategia o sea no podemos salir de esta pandemia sin que nos problematicemos una política de salud propia o una forma de incidencia más directa no solamente la política sino que los programas y las acciones sanitarias completas en nuestro territorio hoy en día nos damos cuenta de que estamos solos no hay una política de salud programas de salud que estén decodificando y estén accionando preocupados de la población mapuche sus formas culturales su relacionalidad y su vida y por otro lado tenemos 20 años de interculturalidad y que nunca y que ahora cuando tenía que funcionar no está funcionando entonces esas son o sea que no nos vayamos a quedar solamente con la estrategia de biopoder de 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 enclaustramiento en nuestros hogares de 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 la vida social y cultural mapuche y pases momentáneos obviamente pero también tenemos que quedarnos con estos aprendizajes que tienen que ver con las relaciones interculturales las cuales nosotros vivimos y donde estamos mediados por esto que le llamamos Estado esta entidad que reproduce dominación en donde estemos ¿no? Entonces ahí el Peñi Felipe Curil preguntaba sobre los datos cómo cómo podemos monitorear a la población mapuche que está contagiada por COVID es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día o sea esa información que debiera estar de uso público pero no es así tenemos hemos solicitado información no hemos podido acceder por más de que hay variables pueblos indígenas no podemos hacer información desagregada por parte de la Seremenia de Salud que es quien centraliza esta información entonces vamos a tener que ver otros mecanismos y ahí es donde nosotros necesitamos un análisis propio y una acción propia y el llamado también a la organización ¿no? a actuar orgánicamente estamos haciendo ese intento ¿no? con el mismo Francisco Chureo con la gente de Boróa Firulagüen con personas investigadoras y profesionales que trabajan en salud hemos conformado una organización que bueno estamos preocupados de pensar y accionar y también formar en estos temas porque yo creo que si no nos convertimos en actores relevantes no podemos jugar por ejemplo para tener un monitoreo un observatorio de salud de pueblos indígenas o Mapuche al menos ¿sí? bueno y respecto a la pregunta de los presos políticos Mapuche desde las organizaciones que pertenecemos estamos organizando los apoyos pertinentes para para estar y sobre todo para problematizar esto trae un mensaje ¿no? cuando hablamos de que existe una monoculturalidad o una pandemia monocultural es porque existe una violencia sistémica hacia el pueblo Mapuche y esa violencia sistémica se expresa en lo que estamos hablando pero también se expresa en la vida y en los cuerpos de muchas personas que han encarnado la persistencia en su familia y en su vida eso es parte también de la vida de lo que estamos hablando del momento ¿no? Gracias Andrés desde la perspectiva de las soluciones hay en el chat hay dos perspectivas más o dos preguntas más respecto de cómo resolver el desequilibrio naturaleza y ser humano cuál es el rol del pueblo Mapuche no Mapuche para llegar a un mayor bienestar y resolver este tema de la pandemia y también desde una manera pertinente cómo abordar el caso de los contagiados en el territorio Mapuche a causa de la religión evangélica y el rol de los pastores ya dado que los creyentes ven justamente como un factor protector eso de de congregarse a orar esas preguntas quedan que han hecho los participantes así que doy la palabra a quien quiera aportar a ello ¿cómo resolver el desequilibrio naturaleza persona y cómo abordar el tema de la religión evangélica y el caso de los contagiados? en resumen esas son las preguntas ¿algunos aportes de algunos de los panelistas? Francisco bueno tenemos tenemos varias cosas que decir sobre bueno nosotros los seres humanos especialmente los que nos ha ocurrido digamos con el neoliberalismo nosotros hemos cometido transgresiones como Guapucia ¿ya? y para poder arreglar esa situación ya debemos de no cometer más transgresiones contra la naturaleza y a nosotros se nos enseña desde pequeño a no cometer transgresiones a no romper el equilibrio digamos que tiene el más que Guapucia ¿ya? nosotros tenemos normas que están establecidas y que no debemos no debemos violentarlas de forma que nosotros para arreglar esta situación tenemos que volvernos a nuestra realidad Guapucia tenemos que escuchar y conversar con nuestros ancianos con nuestras autoridades tradicionales de tal forma que ellos sean quienes nos puedan guiar para no seguir en esta transgresión que hemos hecho cada uno de nosotros hemos adquirido las normas que están establecidas y el abuncamiento que llamamos nosotros también porque nos hemos hechos cada día un poco más nosotros mandamos los niños a la escuela para la experiencia básica y se van convirtiendo en un guinca como decíamos nosotros después se van convirtiendo un poquito más en la ancianza media en un guinca y cuando se saca un título en la universidad ya es un guinca más ya entonces ahí cometimos esas transgresiones porque no enseñamos a conservar nuestra nuestra cultura no enseñamos a conservar nuestra que nuestra gente puede ser lo que lo que quiera hacer en la vida pero sin olvidarse de que pertenece a un pueblo que tiene una forma de vida una forma de ser y ahí está nuestra responsabilidad ya porque si no los jóvenes no van a observar la naturaleza como entramos diciendo a este esta conversación no van a observar lo que la naturaleza dice no van a escuchar a los ancianos de la comunidad por lo tanto eso es lo que queremos hacer en cuanto a las iglesias evangélicas bueno ellos también tienen su propia forma de ver de esta pandemia que está ocurriendo hoy día ellos tienen su propia forma que también la respetamos porque nosotros tampoco tenemos la pura verdad pero también queremos decirle a ellos que tampoco ellos no nos vengan a decir que tienen la verdad absoluta de lo que ellos pueden proponer para ello está todo escrito en la Biblia lo que está ocurriendo y es respetable y por ello que nosotros tenemos que tener también una armonía en las creencias ya cómo ver lo que ocurre cómo ver lo que nos está mostrando y cómo resolver el problema amigablemente digamos cuando estamos en esta pero nosotros en estos días en Maquiegue nos hemos juntado con algunos factores con algunas personas y hemos estado en una sola línea de velar para que la población esté bien velar para que la población no se contagie de forma que hemos hecho conversaciones con ellos y hemos tenido acuerdos que prácticamente no habíamos tenido antes de forma que ellos y nosotros estamos tratando de defender o de proteger a nuestra gente cada uno en su lugar porque cada uno que tiene gente a cargo tiene responsabilidades y en estas responsabilidades nosotros tenemos que tenemos que trabajar en esto nosotros como hospital tenemos la responsabilidad delantera gente mapuche no mapuche gente que cree en el evangelio o en la de protólica gente que cree solamente en el peyentum mapuche entonces nosotros tenemos que atenderlo a todos y de la misma forma con el mejor ánimo y con la mejor disposición de tal manera que por eso tenemos que estar de acuerdo y en el territorio de mapuche tenemos la facilidad de ponernos de acuerdo pero en las transgresiones si tenemos que velar y tenemos que también hablar con nuestras autoridades para hacer el gato y hacer las oraciones para que esta gente se vaya porque yo conversaba con un anciano hace unos días atrás y él me decía que la forma de vida que se está llevando hoy día con el neoliberalismo prácticamente constituye el auténtico huertufe es el diablo mismo en el día de lo que estamos llevando nosotros como vida hoy día así que conciendo esas palabras nosotros tenemos que tratar de no seguir cometiendo las infecciones que cometemos en el en la naturaleza frente a las divinidades muchas gracias Francisco no sé si Ana o Andrés quieren decir algo para finalizar o antes de finalizar bien entonces agradecemos nuevamente a los panelistas y agradecemos la participación de muchas personas yo creo que habían unos 100 participantes habían cuatro páginas de de fotitos de ustedes dentro de las reflexiones que hoy día surgieron a partir de el análisis que hacen los panelistas y las consultas y las consultas o opiniones que convergían de los participantes este conversatorio nos aporta entonces una visión respecto de cómo desde la cultura del pueblo mapuche desde su como visión ven esta situación ¿cierto? el desequilibrio que por años por décadas se ha producido con la relación hombre-naturaleza el extractivismo que se ha hecho de ella el colonialismo cultural ha roto los equilibrios en muchos aspectos ¿cierto? y por lo tanto las soluciones que se ven a esta situación van justamente por recuperar aquello que se ha roto hay distintos factores sociales económicos que hoy día además hacen que esta pandemia golpee más fuerte a algunos sectores especialmente sectores que están relacionados con carencias en recursos económicos en infraestructura en equipamiento en agua en mala calidad de los entornos digamos por este mismo extractivismo pero también en aquellas situaciones donde el tejido social y cultural se ha debilitado ¿cierto? por lo tanto hay que fortalecer justamente aquellas que son las causas de esta ruptura de estos desequilibrios hay que fortalecerlas para retomar el equilibrio y recuperar digamos estas relaciones que se han desfavorecido ¿no? yo creo que ha sido un buen conversatorio muchas gracias a los tres panelistas muchas gracias a todos los participantes y la próxima semana hay un nuevo conversatorio ya les va a llegar una invitación y van a ser todos muy bienvenidos creo que eso sería por hoy muchas gracias muchas gracias ahí se ven chaos y corazoncitos bueno si quedó algún comentario pregunta disculpen no es tan fácil hacer esto al mismo tiempo probablemente dejé algo en el tintero que no lo hice pero ha sido un gusto estar aquí en este chat con todos muchas gracias creo que ya creo que ya la muerte creo que ya había gente de México había un lamón de México ex alumnos del Magister ex alumnos del Diplomado de Gerontología todavía están todavía están ahí están ahí están ahí cuando es hartos conocidos de la universidad también hola Lizy hija hermosa mis botes lindos coña mi guagua mira que linda la manita puse todo lo que podía poner porque el pan no sé cómo va a ventar el agua no sé si va a ir a penar porque estaba pan y Lizy y ahora se fue sí se fue Lizy hijo él voy a aprovechar y saludar a quienes están aquí Marisa está conectada Marta ¿qué es lo que hubo? ¿qué es lo que hubo? ¿aimigas acá ya está? sí no lo vi hasta que siempre sin nombre ¿no? ¿cuál quiere activar su micrófono? ahora lo voy a hacer los liberé veo la cox también está conectada Lili hola no lo voy a hacer no Read